El artista encargado de la falla mayor de Dr. Marañón ha sido Chimo Esteve. Bajo el lema Calfamen Global, este monumento fallero realiza una crítica a las contradicciones entre guerra y paz del gobierno de Estados Unidos. Además, también se denuncia la situación de crisis en la que nos encontramos. Pues el lema, como has dicho, es Calfamen Global y quiere un poco explicarnos que el mundo está cambiando y no solo por el cambio climático, sino por todo lo que en él está ocurriendo. Y hace una crítica al imperio americano sobre el concepto de la paz. La pieza central es la figura del tío Sam, que es el ícono americano que reclutaba a los soldados para ir a la guerra. Y encima de él está la figura de Obama. Es un poco algo contrario, es decir, que él sea premio Nobel de la paz cuando su país está reclutando a soldados para ir a la guerra. También tiene unas palomas de la paz que se vuelven locas por todo el cambio que está teniendo el mundo. También lleva un dragón que simboliza la crisis que tenemos actualmente. Y las figuras de abajo es todo el recorte a la educación, la subida de los precios y no de los salarios. Aunque el año pasado no pudieron conseguir ningún premio, todos los integrantes de la Comisión de la Falla Doctor Marañón han aumentado sus esfuerzos e ilusiones para que este año sí puedan conseguir mejores puestos. Con el lema Ole que Arte, la Falla Doctor Marañón da nombre a su monumento infantil. El artista Ángel Navarro Requena ha querido dar una divertida visión del mundo artístico y en concreto de la palabra arte, en torno a la cual gira el recorrido de la Falla. En el centro del monumento se puede ver a un artista terminando su obra. El pintor da los últimos retoques al busto de una fallera, hecha muy al estilo de Picasso. A su alrededor los tubos de óleo y las brochas andan algo alborotados. Pues representa el arte, hay un pintor haciendo un cuadro y también unos botes de pintura y todo. Y también hay pingüinos y una bruja. ¿Y pensáis que os llevaréis algún premio este año? Sí. En este trabajo podemos encontrar varios tipos de arte, desde los garabatos de un niño, que él entiende como arte abstracto, hasta el puro arte de una flamenquita que mueve la cola de su traje para lucirlo. Incluso aparecen unos simpáticos pingüinos que para combatir su frío hacen obras de arte y una brujita que practica malas artes, acompañada, como no podía faltar, por su gatito, su caldero y por la luna. Yo, el gatito y la bruja y nada más. En este monumento infantil también podemos ver una actualizada versión de las históricas meninas de Velázquez y una Mona Lisa bastante diferente a la que estamos acostumbrados. La Falla Doctor Marañón ha apostado por un monumento infantil que hace reír tanto a pequeños como a mayores y que seguro despierta el artista interior de más de algún visitante.